Muchos compañeros preguntan por qué algunas consolas analógicas de medio y gran formato tienen puntos de inserto en las salidas principales Main Mix Left y Right. Puntos de inserto que vienen con conectores Jack TRS, uno en la izquierda y otro en el bus derecho. Y la razón es que sirven para insertar cierto tipo de procesadores de frecuencia como por ejemplo los ecualizadores gráficos. Es decir que este conector, este punto de inserto no está de adorno, no está puesto por el fabricante para ser bonito sino para ser utilizado. Claro, podríamos pensar es que si no tengo este punto de inserto podríamos por ejemplo conectar directamente la salida Main Mix al ecualizador y ya la salida del ecualizador conectarla al limitador o directamente a las etapas de potencia de los altavoces. Pero vamos a ver que lo más recomendable va a ser no encadenar directamente la salida Main Mix al ecualizador sino insertarlo en el punto de inserto. Para demostrarlo muy sencillo vamos a realizar los dos tipos de conexiones para ver los inconvenientes de la primera opción. Es decir, encadenarlo directamente en el Main Mix cuando no tenemos punto de inserto. ¿Cómo se encadenaría? Pues muy sencillo. Vamos a tomar un cable XLR que conectaremos en la salida principal Main Mix Left. Lo haríamos también con el otro canal Right. Ahora lo haremos solamente con el canal Left pero sería lo mismo en el derecho. Y nos llevaremos la salida Main Mix por el otro extremo a la entrada 1 de este ecualizador gráfico al input XLR balanceado. Y luego una vez ecualicemos la señal para intentar dejar una respuesta en frecuencia plana del sistema en la sala o para evitar alguna coloración pues ya nos llevaremos la salida de este ecualizador output directamente a nuestra etapa de potencia. O en este caso como tenemos un monitor, una caja de altavoces autoamplificada que ya tiene su etapa de potencia dentro pues nos llevaremos la salida del ecualizador a la entrada de este monitor autoamplificado. Hecho esto vamos ya a probar si funciona el sistema y vamos a ver cuál es el inconveniente de esta conexión. Tenemos aquí música pregrabada en este canal estéreo. Vamos ya a escucharlo, vamos a quitar el mute, el silencio. Y ahora fijémonos, sale la señal por el Main Mix y de aquí va directamente al ecualizador. Aquí podemos ver cómo se enciende el LED de presencia. Pues bien, si ahora empezamos a realizar la ecualización, vamos a exagerarlo para que se note. Imaginemos que le damos mucho nivel, acentuando ciertas bandas de frecuencia y además lo realzamos también mediante esta ganancia. Pues podemos ver que auditivamente el nivel de salida es mayor, se escucha más fuerte. Pero si nos fijamos, la consola en ningún momento se ha dado cuenta, fijémonos. Aquí tenemos el indicador de nivel que en ningún momento se ha modificado. Si bajamos esta ganancia al mínimo, el indicador de nivel de salida de la consola, el Main Mix Left y Right, sigue siempre igual. Y si subimos esta ganancia, vemos que en todo momento sigue el indicador en el mismo sitio. ¿Y eso por qué es? Pues muy sencillo. Este indicador no capta esas modificaciones de nivel porque el ecualizador está encadenado después de la salida principal Main Mix. Es decir, que está después de este fader y de este indicador de nivel. Por tanto, este indicador de nivel nunca va a notar esas diferencias de nivel, esas modificaciones que hagamos con el ecualizador. Fijémonos. Siempre se queda igual de estable. ¿Por qué? Pues porque el ecualizador está después del indicador de nivel y el ecualizador está después de este fader. Por tanto, nunca podremos controlar el nivel de salida. No podremos saber si nos sobra o nos falta nivel por culpa del ecualizador porque ya hemos perdido todo control ya que la señal no vuelve a este fader y podemos bajar ese nivel. Si nos sobra, ni pasa ya por este indicador, por lo cual no podemos saber qué está ocurriendo más allá del ecualizador. Por tanto, podríamos pasarnos sin querer y enviar un nivel excesivo a las etapas de potencia sin nosotros saberlo. Ahí lo tenemos. Tal vez ahora estamos distorsionando la señal, pero no lo podemos saber porque directamente ya estamos llegando del ecualizador. Por eso, la mejor solución va a ser insertar este ecualizador en el punto de inserto para que la señal ecualizada vuelva a la consola y pueda ser controlada con el fader y pueda ser controlada con el indicador de nivel. Por tanto, vamos a realizar la siguiente conexión por inserto. Por tanto, vamos a insertar este ecualizador gráfico en el punto de inserto del Main Mix Left, concretamente en este punto de inserto Jack TRS. Para ello, necesitamos un cable de inserto que por un extremo es un Jack Plug TRS y por los otros dos extremos se convierte en dos TS. Si nos fijamos, uno de ellos está señalado como punta porque este Jack Plug TS está conectado a la punta del TRS y el otro Jack Plug TS está etiquetado como anillo porque está soldado al anillo del Jack TRS. Por tanto, por un extremo conectamos ya este Jack Plug TRS y ahora si leemos las especificaciones de la consola nos dice que el punto de inserto, el tip, va a ser el que va a enviar la señal. Es decir, que la punta va a llevar la señal de la consola hacia el ecualizador y el ring, el anillo, es el que va a devolver la señal desde el ecualizador a el punto de inserto de la consola. Por tanto, de esos dos extremos que hemos visto, primero cogeremos la punta, que es el envío de la consola y que llevará la señal a la entrada input de nuestro ecualizador. Una vez se ecualice la señal, intentando poner la respuesta que nosotros queramos o necesitemos en nuestro recinto, vamos a devolver la señal desde el output a través del anillo que conectaremos en la salida output, vuelve la señal nuevamente a el punto de inserto de la consola. Y ahora si, para acabar, una vez vuelva aquí, tendremos un control visual en el indicador de nivel y tendremos un control físico con el fader para subir o atenuar el nivel según lo que hayamos hecho en el ecualizador. Para compensar lo que hayamos hecho en el ecualizador si, por ejemplo, le hemos dado demasiado nivel, ya que la señal vuelve al punto de inserto, vuelve a la consola. Y una vez ya vuelto a la consola, ahora sí salimos ya por el main mix, salimos desde la salida principal main mix left, tomamos un cable, un XLR, que sacamos desde el main left y nos lo llevamos ya a nuestra etapa de potencia, a la entrada de nuestro amplificador o, en este caso, a la entrada de un monitor de estudio autoamplificado, si recordamos, al XLR balance input. Por tanto, ya tenemos la señal desde la consola hacia nuestra etapa de potencia, en este caso, monitor autoamplificado. Ahora que ya tenemos el ecualizador gráfico insertado en el punto de inserto del main mix left, vamos a escuchar la música que tenemos en este canal. Subimos el fader y ya podemos ver como la señal sale desde la consola, llega al ecualizador, a este canal 1 del ecualizador, y la señal vuelve desde el ecualizador nuevamente a la consola a través del punto de inserto, con lo cual tenemos control visual de lo que está pasando en el indicador y también podemos compensar el nivel mediante el fader del main mix, en este caso, el left, que es donde tenemos conectado ahora el ecualizador. Fijémonos, vamos por ejemplo a bajar el nivel del ecualizador y veremos como también baja el nivel en el indicador de la consola, en el main left, ya que en el main right no hemos conectado nada. Y si subimos este nivel, podemos ver como sube el nivel en el indicador. Ahí lo tenemos. Y esto es así, ¿por qué? Pues porque tenemos la consola, el main mix, tanto el indicador como el fader, los tenemos después del ecualizador, ya que la señal retorna hacia la consola. Por tanto, esto nos va a permitir compensar el nivel y proteger los equipos, tanto las etapas de potencia, y los amplificadores y los altavoces. Fijémonos, si por ejemplo ahora se nos ocurre la idea de resaltar la vía de subgraves debajo de los 100 Hz, como es habitual en muchos conciertos, podemos detectar enseguida cómo tenemos demasiado nivel. Por tanto, podríamos compensar ese realce bajando este fader. Por ejemplo, si en este caso nos pasamos con unos 6 dB, aquí lo podemos ver, bastaría con bajar el fader principal, esos 6 dB, y así volveríamos al nivel original. Esto va a funcionar obviamente siempre que no esté la señal saturada, pero lo bueno es que nos ha permitido visualizar lo que ocurre con el ecualizador, lo visualizamos en la consola y lo podemos arreglar con el fader del main mix. Recordemos que lo haríamos con el main mix left y con main mix right. Por tanto, esta es la manera más recomendable de conectar el ecualizador gráfico al main mix de la consola, y es a través del punto de inserto, para que la señal vuelva o retorne del ecualizador a la consola, y lo podamos controlar visualmente mediante el indicador y lo podamos controlar mediante el fader principal main mix. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!